Música Tenemos el placer hoy de inaugurar el campeonato municipal año 2017 de fútbol el cual se desplegó con una caminata desde el parque Simón Bolívar hasta el estadio Las Candelillas donde están participando alrededor de 44 equipos en 5 categorías Música Tenemos la necesidad y la gana de formar jóvenes, talentosos, disciplinados y dedicados al deporte y la recreación Hoy le damos la gran inauguración a este campeonato y que a partir de este momento sea una alegría patear cada balón que llegue hasta sus pies pero para la superación personal Música Le damos la invitación a toda la comunidad para que siga participando en todas las fechas las cuales se van a realizar sábado y domingo y tengan la oportunidad de aleitarse con el fútbol cinciano aquí en nuestro municipio Seguimos trabajando por el deporte y las recreaciones sinceras Música Música